El Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que el fenómeno registrado el pasado martes 31 de julio, donde en la capital se presentaron en alrededor de 15 minutos fuertes vientos, granizo y lluvias abundantes, no se tiene registro de uno igual. Se les llama microbursts o microráfagas. Se forman tan rápido que incluso es difícil detectarlos a tiempo. Sin embargo, ese tipo son relativamente raros. Es un tipo de tormenta que se llama microburst o microráfaga. Son tormentas muy, muy potentes, que fue lo que ocurrió, y tienen todas las características de una tormenta convertida normal, pero mucho más potenciada y en un radio de acción mucho, muy limitado, que fue lo que ocurrió. Prácticamente fue exclusivamente nada más aquí en la ciudad capital. Aseguró Víctor Hugo Randeles, meteorólogo de la Conagua, que se requiere de un equipo especial para lograr detectarlos a tiempo. En Durango se carece de él. En los modelos que utilizamos para ver esa previsión, mediante ese índice de actividad convectiva, son de una mesoescala, es decir, una escala normalmente grande. Ese tipo de desarrollo, el desarrollo de ese tipo de tormentas, son en una microescala, es decir, una escala muy, muy limitada, que no se alcanza a prever en los modelos. O sea, no se ven venir ese tipo de tormentas. No lo vimos venir, sí tenemos que ser honestos en ese aspecto. La Comisión Nacional del Agua no puede fijar una postura en torno a si este microburst registrado aquel martes, donde el vuelo 2431 se desplomó, ha sido el causante del accidente. Simplemente se limitan a estudiar el comportamiento del clima. Serán las autoridades de Aeronáutica Civil quienes definan qué pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!